El impacto ambiental que genera la presencia de vehículos que remueven todo el lecho de los arroyos es muy grande. Hacen una remoción de ese ecosistema de arroyos que termina no sólo ensuciando el agua, que es lo que se ve, sino destruyendo las posturas, las huevas de los peces. Hay épocas que son más reproductivas que otras, no consideran absolutamente nada, ellos meten sus vehículos y aparte lo otro que es el daño que se le hace a la familia agraria que vive aguas abajo también. ¡Gracias!